El momento de que se ha generado el recurso, es un ejemplo de cambio difícil, un percurso para todos, es un hecho muy desafortunado, y en el reloj, me concita esto, lo he escrito de la iniciativa, no es una causa más fortuna, es una causa penal, es un ejemplo, que acá vive a todos, al sistema político, al final, es una autoridad, neutralidad, internacionalidad, y respetuoso entre todas las categorías, para todos, la comunidad, el interés de que se ha ofendido, es una causa penal, es una causa penal, es una causa penal, y se dice el periodo de sesión de ese punto, y el tema de los derechos de Dios.